¡Ah! 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 Siento tanto miedo, es que no compreendo Recuerdo que yo me he hecho Me amasas, me siento, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo esperamos tiempo Solo dime, prefiero Solo quede silencio Cinco minutos, acaricio de un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Pararé mi sentimiento Y diré de vos de ti Te daré el último beso Te daré el último beso Y que me amas, me siento, me pides un beso Y que me amas, me amas, me amas Solo quede silencio Solo quede silencio Te daré el último beso Y que me amas, me amas, me amas Y que me amas, me amas, me amas Tu daré el último beso El más profundo Ven junto a mí Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Pararé mi sentimiento Te daré los sueños Y te daré el último beso Y que me amas, me amas Te daré el último beso No, no, no.